démosle un aplauso por favor a nuestros amigos de producción que cada semana nos van a estar introduciendo nuestras conversaciones sean todos de nuevo bienvenidos a su iglesia gran comisión estamos felices y nos visitas por primera segunda tercera vez queremos recordarte esta es tu casa y queremos que así te sientas queremos dar un anuncio especial entiendo que el día de hoy tenemos muchos amigos que nos visitan por primera vez pero también quisiéramos dar honor a un grupo de amigos que nos visitan por si no lo sabían un grupo de niños con sus padres la iglesia se está proyectando en el área del zamorano y durante semanas ha estado trabajando visitando ese grupo de personas y tenemos la bendición de que este grupo de niños y sus padres y un grupo de adultos del zamorano nos visiten hoy así que les pido que se pongan de pie por favor y nosotros muy amablemente les damos nuestra más cordial bienvenida bienvenidos a su casa deseamos que la pasen súper bien que bueno pueden sentarse por favor y son tan amables y a todos ustedes bienvenidos sean todos bienvenidos vamos a continuar con nuestra serie está muy muy emocionante el día el día sábado y domingo de la semana anterior estuvimos conversando acerca de la salsa secreta estuvimos recomendando cuál iba a ser la salsa secreta para nuestro corazón y ya ustedes saben lo bonito que son los niños verdad cuando salen y saben que van un programa especial y el día de hoy vamos a conversar acerca de la salsa secreta para nuestra familia así que el día de hoy dios nos va a enseñar cómo tú y yo poder añadir esos ingredientes a nuestra vida familiar el fin de semana anterior hablábamos acerca de que la salsa secreta para nuestro corazón era esa combinación del amor de dios se combinaba con mi fe lo que producí era milagros y es bien poderoso realmente estuvimos aprendiendo acerca de una historia de un hombre a la orilla de un estanque el día de hoy enseñaremos otra historia otra historia que jesús contó y tiene un gran poder así que hoy hablaremos entonces cómo tu familia cómo puede salir de este lugar diciendo mi familia va a ser mejor como familia vamos a estar bien como familia vamos avanzar y quiero comenzar diciéndote lo siguiente para construir familias fuertes para construir familias saludables no sólo se trata de buenas intenciones para construir familias saludables y fuertes se necesitan buenas decisiones esto es importante no sólo es la intención sino la decisión y quisiéramos comenzar de una manera súper fácil mira qué poderoso hoy quisiéramos comenzar hablando de nuestra familia haciendo un autoanálisis qué les parece si juntos con nuestra mente y nuestro corazón sincero presupuestamos de lo que ha estado pasando en nuestra familia y nos hacemos algunas preguntas preguntas sinceras vamos a ser muy acertados y esto nos va a ayudar mucho así que quisiéramos hacer una evaluación familiar cada miembro de nuestra familia la idea es que se evalúe y no para condenarnos sino para poder decir dios yo necesito ayuda en diferentes áreas mira la primera pregunta hablando de la del autoanálisis en nuestra familia pregunta de 1 a 10 de escala de 1 a 10 dios 1 es la menor y 10 es la mayor primera pregunta en en nuestro hogar cada miembro se siente extremadamente querido primera pregunta de 1 a 10 cómo estás tú hoy allí en nuestra familia en nuestro hogar cada miembro que vive en esa casa se siente extremadamente querido y tú te lo respondes ahí en tu corazón y en tu mente segunda pregunta la forma en que nos comunicamos como familia está llena de verdad de amabilidad y de dulzura de 1 a 10 la forma en que nos comunicamos de día a día de lunes a domingo en la noche en la mañana cuando salimos cuando hay estrés cuando hay complicaciones somos amables somos dulces somos veraces de 1 a 10 tercera pregunta en casa valoramos acertadamente la particularidad de cada uno sin ofenderlo en otras palabras respetamos la personalidad respetamos los atributos de cada quien no nos comparamos de 1 a 10 piensa de 1 a 10 otra pregunta más como familia cuidamos no avergonzarnos cuidamos no humillarnos y cuidamos no manipularnos de 1 a 10 piensa de 1 a 10 cómo estoy en esta área en mi familia una pregunta más nuestro hogar es un refugio seguro número 1 emocional número 2 físico y número 3 espiritual de 1 a 10 o sea los miembros de tu familia hoy pueden decir que el hogar es ese lugar es ese refugio es ese lugar tan poderoso donde ellos se sienten así de 1 a 10 y una pregunta más en nuestro hogar le hemos puesto a dios como el centro de todo piensa de 1 a 10 es dios hoy en nuestra familia todos en nuestra casa hoy sabemos que dios es el centro de nuestro hogar de 1 a 10 haz tu valoración otra pregunta más como familia somos rápidos para los SOS los gritos de ayuda buscando la ayuda rápida cuando estamos en un callejón sin salida de 1 a 10 que tan rápido o hay un lenguaje de que los trapos se deslaban en la casa y no podemos abrir lo que está pasando en casa piensa de 1 a 10 y una pregunta más somos intencionales como familia para ayudar a otras familias periódicamente mira qué preguntas tan fáciles pero esas preguntas van a comenzar a hacer un algo en nuestro corazón van a comenzar a hacer un algo en nuestra vida que tan periódicamente tú vienes y te conectas con otras familias y juntos dicen bueno el próximo fin de semana haremos una comida y compartiremos con la familia rodríguez o en un mes traeremos a la familia romero y vendrá a la casa de nosotros de 1 a 10 porque hacemos esto porque cuando nos hacemos preguntas al respecto a nuestra familia estamos presupuestando cómo está nuestra familia hoy y lo que queremos recordar es que vivimos en un núcleo de personas imperfectas vivimos en un núcleo de personas necesitadas así que el camino para salir adelante en nuestra vida familiar es recordar dios no no me acordaba que mi familia es perfecta estaba buscando una familia perfecta y no la tengo tengo una familia imperfecta y tengo una familia necesitada son dos aseveraciones muy importantes en tu vida entonces encontraremos un calificativo y el calificativo es que muchas veces en nuestras familias nos volvemos personas drenantes puede ser que en tu familia hoy hay un miembro en la familia que es la persona que drena a toda la familia o puede ser que hay un miembro en la familia que es el que trae drena porque te preocupa porque hace esto porque hace aquello o puede ser que tú seas esa persona que está drenando a otros miembros de tu familia y cómo nos damos cuenta que somos drenadores cómo sabemos que en nuestra familia hay un miembro que drena en primer lugar puede ser que tú seas ese miembro exigente en las familias hay diferentes tipos de familiares por decirlo así el primero es la persona exigente son esas personas que no se les puede decir nada son esas personas que los sábados y los domingos hay que levantarse a las 5 de la mañana aunque sea domingo a las 5 de la mañana enciende un motor y está limpiando la grama a las 6 de la mañana enciende el carro lo calienta están sonando las ollas si es una señora si van de viaje a las 4 los pone a marchar y les dice que la ropa tiene que ir así 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 de colores para el día 1 para el día 2 para el día 3 es complicado personas exigentes en nuestras familias y cuando hay un miembro exigente una característica es que presiona hay de aquellos y no les contesta el celular a un miembro de la familia que es exigente y cuando tú no le contestas y a los minutos ves tienes 14 llamadas perdidas y tu mano empieza a temblar y dice ya me hizo 14 14 llamadas puede ser que ese miembro de nuestra familia esté hoy allí esté hoy allí drenándonos a cada uno de nosotros en nuestra familia también tenemos el miembro caprichoso hay un miembro caprichoso en tu familia siempre lo hay desde niño usualmente ves comportamiento de caprichos caprichos desde que estaba pequeño cuando era adolescente cuando era un adulto se pone muy pero muy caprichoso y están también los integrantes de la familia que son los perfeccionistas quiero decirte los perfeccionistas hacemos mucho daño en nuestra vida familiar aunque no nos demos cuenta queremos que todo esté en orden queremos que el piso brille si hay un polvo si hay una hormiga decimos allí está esa hormiga y por favor aspírenla a 10 metros hay otra otra hormiga aspírenla por favor y si tú acabas de poner un vaso y tú lo levantas te limpia ahí y si tú visitas a esa familia es complicado no te puedes mover cuando tú visitas a una familia y está el perfeccionista tú tienes que estar aquí porque te está contando cuántas veces parpadeaste llevas 30 estás parpadeando mucho es bien complicado el perfeccionista o cuando el perfeccionista llega a tu casa tú tienes que estar por favor compórtate no no vayas a estar avergonzando en público no vayas a estarle moviendo los cuadros a doña tencha ya cuando vayamos a visitarlos los perfeccionistas así somos y son muy criticones sí o no cuando hay un miembro que perfeccionista en la familia es muy criticón más cuando hay un miembro que se va a agregar a la familia y los papás tienen que asimilar que los hijos se van a casar con alguien y le dice la mamá mi amor a mí tu hijo de perdón a mí tu novio realmente no me gusta ese ese famoso solar baldío así le digo yo son buenos para poner apodos mamá y porque le dice solar baldío porque siempre anda sucio siempre siempre anda sucio son buenísimos para poner apodos es más el perfeccionista es que le pone apodos a todo el mundo en las casas están también los indisciplinados sí o no en las familias hay indisciplinados y aquellos que somos indisciplinados le complicamos la vida la vida entera a otros miembros de la familia te hacen esperar los indisciplinados son impuntuales tú le dices nos vamos a ir a la reunión a las 3 30 a las 3 30 a las 3 30 tú llegas y a las 3 30 escuchan la ducha se está bañando con una frescura cantando dios el más grande pero no es posible yo le dije a las 3 30 y a él le parece o a ella le parece que no hay nada complicado el día de hoy la idea es que todos seamos responsables de que nuestras actitudes y nuestras decisiones complican la vida a otras personas pero quiero decirte algo más en nuestra vida familiar también existen aquellos miembros que se le llaman los rechazados por si no lo sabías puede ser que en tu familia hoy haya un rechazado y tú no te dado cuenta puede ser que alguien en tu familia ya días te dice mamá mamá en la universidad nadie me pone atención nadie dice que nadie me entiende mamá nadie me para bola la mamá dice que te refieres hijo no sé mamá ponle atención a eso mi amor tú no me pones atención puede ser que en tu familia hoy haya un rechazado y tú no te hayas dado cuenta y si podemos seguir hablando y hablando de varios elementos que conforman una vida familiar y nos damos cuenta que la familia realmente necesita de una salsa secreta de un ingrediente poderoso así que hablaremos hoy de un ingrediente muy muy poderoso para nuestra vida familiar y cuál es ese ingrediente mira que fácil el ingrediente secreto para nuestra vida familiar es una palabra y la palabra se llama misericordia misericordia nuestra familia hoy necesita crecer en misericordia que tú hoy le digas a Dios Dios aumenta por favor la misericordia en mi vida y qué significa misericordia cómo te puede ayudar esta palabra cómo puedes ayudarte a ti mismo y ayudar a tu familia con esta palabra misericordia es ayudar a las personas que no se pueden ayudar posiblemente tú dices pero es que llevamos cinco años en esto y ella no cambia él no cambia posiblemente esta persona no se puede ayudar sencillo no se puede ayudar pero tú si puedes hacer algo alguien más puede hacer algo por esta persona perdonar a las personas que no se lo merecen eso es misericordia en otras palabras nuestra familia va a crecer si nosotros crecemos en perdonar aquellos miembros de nuestra familia que no se merecen el perdón que nosotros ayudemos aquellas personas en nuestra familia que no se pueden ayudar por sí solos te hago la pregunta hay alguien en tu familia que necesita ayuda porque no se puede ayudar solo hay alguien en tu familia hoy que necesita ser perdonado aunque no se lo merece quiero decirte Dios quiere que tú conviertas la teoría en un amor práctico la misericordia es un amor práctico que tú vengas y no se lo digas he estado aprendiendo muchas cosas tengo una relación con Dios sino que tú vengas y demuestres que estás siendo feliz la misericordia trae felicidad cuando tú aplicas misericordia a las personas eres una persona feliz entonces quiero hablarte en resumen de qué vamos a hablar hoy la misericordia si el ingrediente es la misericordia cómo lo vamos a aplicar la misericordia la puedes aplicar de muchas maneras pero hoy quisiéramos enfocarlo desde el siguiente ángulo quiero hablarte de la salsa tradicional la salsa tradicional de lo que se escucha afuera y puede ser que nosotros hoy estemos hablando de esa salsa en la siguiente la gente dice no es la cantidad de tiempo es la calidad de tiempo tú has escuchado eso no es la cantidad de tiempo es la calidad de tiempo escucha muchos padres hoy se están conformando porque dicen que no es la cantidad de tiempo es la calidad que los cinco minutos que tú le puedes dar a tus hijos lo importante es que sean calidad los esposos dicen que con una vez al mes que puedan salir al cine eso es suficiente porque va a ser de calidad ese día van a comer como nunca eso es suficiente puede ser que los hijos hoy a medida crecen ya no pasan con los padres porque andan con sus amigos y dicen papá ya salimos una vez suficiente suficiente una vez que salgamos con ustedes y entonces tú dices la vez que salimos la pasamos muy bien y eso fue calidad de tiempo entonces la salsa secreta esa es la salsa tradicional la salsa secreta aplicada con misericordia hoy y con sabiduría nos dice lo siguiente calidad de tiempo es cantidad de tiempo o sea tú puedes decir que está dando calidad de tiempo cuando estás dando cantidad cantidad de tiempo la calidad de tiempo se caracteriza por la cantidad de horas de minutos de semanas y de meses que tú sumas y tú acumulas a tu favor para tu vida familiar entonces de qué hablaremos hoy que la misericordia en nuestra vida familiar se resume en atención tú amas la una de las mejores maneras para amar a nuestra familia es prestandole atención tu familia necesita atención y si tú le prestas atención es en la salsa secreta se necesita misericordia para prestarle atención a tu familia y quiero hablarte del 5% porque mi 5% importa quiero hablarte de un término muy interesante y muy fácil porque mi 5% importa quiero decirte lo siguiente si tú partes tu agenda y tú la fraccionas estoy seguro que hay aproximadamente 85% de cosas que tú haces diariamente envías correos hablas por teléfono haces cosas cosas laborales incluso muchas de esas cosas 85% de esas cosas alguien las puede hacer ahora si tú sumas un 10% son 95% de tu tiempo y ese 10% son cosas trascendentales posiblemente que tú dices no esto nadie más lo puede hacer quiero decirte si tú entrenas a alguien y lo entrenas muy bien ese 10% de cosas trascendentales en tu vida se pueden hacer como cuando pasa una situación difícil y tú no puedes ir al trabajo porque tuviste un problema familiar tuviste un accidente lo que sea y tú ves que hay cosas que si se pueden resolver hay un 10% de esas cosas que tú crees que no se pueden resolver pero si se pueden resolver pero hay un 5% y te quiero decir usualmente ese 5% de nuestra agenda es el 5% que representa nuestra vida familiar y ese 5% ese pequeño 5% es el que usualmente estamos sacrificando por ese 10% de cosas que alguien más bien entrenado puede hacer o por ese 85% de cosas que otras personas podrían hacer entonces que es ese 5% el 5% es cuando tú entiendes que nadie más puede ser papá por ti el 5% es cuando tú entiendes que nadie más puede ser mamá por ti si tú estás delegando el ser madre a otra persona estás en un grave problema si tú delegas el ser padre a alguien más estás en un grave problema y si tú delegas a alguien más ser el hijo de tus padres para que llenen una necesidad en tus padres estás en un grave problema nadie más puede llenar ese 5% ese 5% es clave en nuestra vida y qué quiere Dios quiere bendecir ese 5% ese 5% lo quiere bendecir quiero llevarte libro de proverbios capítulo 9 versículo 11 dice la palabra de Dios la sabiduría multiplicará tus días la sabiduría multiplicará tus días y dará más años a tu vida lo que Dios quiere hacer es que ese 5% que en tu agenda se llama vida familiar se multiplique de tal forma que eres una persona más feliz eres una persona más enfocada eres una persona con prioridades correctas y Dios comienza a bendecir tu área laboral Dios comienza a bendecir tu familia extendida comienza a bendecir toda tu vida porque el enfoque es el correcto entonces de qué queremos hablar no vas a descuidar el 95% de aquellas cosas que Dios quiere que hagas lo que vas a hacer es priorizar tu 5% ese 5% de la vida familiar llámese el tiempo que pasas por las mañanas antes de que te sales al trabajo o llámese el tiempo que pasas por las noches cuando llegas del trabajo o llámese los espacios de teléfono que tienes durante el día con tu familia o llámese los fines de semana que es el tiempo que puedes compartir tu vida familiar Dios quiere bendecir si tú haces un resumen tienes 168 horas semanales y la pregunta es cuánto vale mi tiempo de esas 168 horas semanales sería bueno que hagas una conversión cuánto dinero genero a la semana cuántas horas tengo y cuántas horas son las que voy a sacrificar para mi familia cuánto cuánto dinero voy a perder pero cuánta vida voy a ganar al priorizar mi vida familiar es el tiempo sagrado eso es cantidad de tiempo es igual a calidad de tiempo la cantidad de tiempo que tú le das a tu familia eso es muy pero muy importante y entonces queremos ir a la biblia queremos ir al argumento bíblico qué pasaje de la biblia cómo Dios nos puede enseñar acerca de dar misericordia de mostrar misericordia de dar atención a mi vida familiar quiero mostrarte un hogar típico de misericordia cómo sería tu hogar aplicando la misericordia quiero contarte una historia la famosa historia del buen samaritano no sé si has escuchado esa historia está en el libro de Lucas una historia muy 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 emocionante mira cómo comienza la historia la historia comienza con que están tentando a Jesús están probando a Jesús había un hombre a estos hombres se les llamaba los intérpretes de la ley un intérprete de la ley era una persona que decía que sabía mucho en una persona que se creía bastante religioso en una persona que aparentaba bastante perfección y viene y comienza a conversar con Jesús dice la biblia y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle maestro haciendo qué cosas heredaré la vida eterna le hace la pregunta Jesús hace una pausa y le responde qué está escrito en la ley dice vamos a la ley tú quieres saber algo de la ley pues vamos a la ley yo sé que tú sabes mucho de la ley qué dice la ley cómo lo lees y entonces el mismo hombre que estaba probando a Jesús responde y le dice bueno la ley dice que ame al señor con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas y con toda mi mente y que ame a mi prójimo como a mí mismo y que ame a mi prójimo como a mí mismo y le dijo bien has respondido entonces haz esto y vivirás Jesús le devuelve una respuesta fabulosa acertada pero comprometedora la respuesta que le da Jesús es vamos a ver qué tan bueno eres en esto eres muy bueno en la teoría qué tan bueno eres en la práctica entonces la respuesta de este hombre es pero él queriendo justificarse a sí mismo le dijo y quién es mi prójimo o sea el hombre se estaba haciendo el día peso y señor y quién es el prójimo porque necesito entender un poco de eso porque no he podido aplicar en la práctica el amor y la misericordia no entiendo mucho eso entonces aquí viene lo bueno Jesucristo le va a narrar una historia poderosa Jesucristo le va a contar una historia y le va a hacer ver y le va a decir tú eres muy bueno en la teoría tú eres muy bueno interpretando la ley pero eres muy malo en aplicarla lo que Jesús le está diciendo sabes que es más importante que lo poco que tú sabes lo apliques porque lo poco que tú sabes si lo aplicas trae tantos y tantos beneficios entonces cómo sería ese hogar típico de misericordia cuando agrego misericordia cuando entiendo que cantidad de tiempo es calidad de tiempo no es la calidad de tiempo lo más importante es cantidad de tiempo horas semanas días minutos y quiero que vayas conmigo porque hemos dibujado una casa lo que hemos dibujado es una casa tratando de que tú te transportes a ese hogar y lo que vamos a hacer es que tú te puedas conectar yo sé que muchos de nosotros tenemos un lugar preferido en nuestra casa hay personas que dicen a mí me encanta mi sala a mí me encanta el comedor de mi casa a mí me me encanta el espacio preferido en nuestra casa queremos usar los espacios de nuestra casa para recordar cuán necesitada está mi familia y cómo yo puedo aplicar la misericordia en mi vida familiar en primer lugar el ingrediente en la misericordia y la misericordia me dice que cantidad de tiempo es calidad de tiempo entonces cuando pensamos en la sala piensa en una palabra mi familia necesita atención calidad de tiempo calidad de tiempo entonces la atención es muy importante y cuando tú le das atención a tu familia lo que le está diciendo es nos vamos a divertir nosotros seremos una familia divertida una señal de que una familia está poderosamente creciendo está muy bien compacta es la diversión un elemento una cualidad de una familia poderosa es la diversión y no puede haber diversión sin atención entonces Jesús les narra esta historia respondiendo Jesús le dijo un hombre descendía a Jerusalén a Jericó aproximadamente casi mil kilómetros y cayó en manos de ladrones los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo escucha la historia Jesús está poniendo un ejemplo y dice un hombre cualquiera un hombre necesitado pasó por allí descendía por allí había caminado mucho tiempo por un lugar muy peligroso y los ladrones lo atacaron y lo dejaron casi muerto estaba atendido esperando que alguien llegara y pasó un sacerdote el que posiblemente nosotros dijimos wow un sacerdote una persona entrenada en la conexión con Dios y con el prójimo y dice la biblia y viéndole pasó de largo escucha esto la conexión es y viéndole pasó de largo y viéndole pasó de largo o sea que atención no sólo es ver tú puedes estar viendo y no dar atención y no dar atención y viéndole pasó de largo y sigue Jesús con la historia verso 32 y así mismo pasó un levita otro hombre que en la biblia se registra como una persona altamente espiritual y pasó un levita por allí y llegando cerca de aquel lugar viéndole pasó de largo viéndole pasó de largo pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y viéndole fue movido a misericordia lo que nos dice la biblia es que puede ser que nosotros estemos estudiando la biblia estemos queriendo crecer y aquí nos comportamos muy bien en otros lugares nos comportamos muy bien pero cuando llegamos a nuestra familia nuestro hogar muchas veces vemos a alguien de nuestra familia que no le está pasando bien o no sabemos que no le está pasando bien porque sencillamente no lo vemos y si lo vemos lo que hacemos es pasamos de largo como cuando un padre sabe que el hijo necesita corrección y sencillamente llega cansado y dice yo no estoy para esto y dejas pasar cosas y dejas pasar cosas y pasó de largo pero dice este hombre llegó y lo vio y fue movido a misericordia entonces hablamos hablamos de que el ingrediente secreto es la misericordia y parte de esa misericordia recordar que cantidad de tiempo es calidad de tiempo y cuando cantidad de tiempo es calidad de tiempo es estar atentos estar atentos y estar atentos es el compromiso de divertirnos con nuestras familias yo te quiero preguntar tienes algún día interesante tú para reunirte con tu familia tienes un día donde tú dices en la semana este día no se toca sencillo es más si hoy escucha si hoy en la semana no tienes un día así para la familia o sea que la familia sabe que ese día no se toca a menos que surja un terremoto ese día es de la familia hoy es un buen día para decir entonces mi familia necesita atención nos necesitamos unos a otros una salida inesperada cuando fue la última vez que le dijiste mi amor alístate alístate porque vamos a ir a ver la última película las sabes cuál es cortocircuito y cuál es esa mi amor con alambrito y alicate está muy buena muy buena muy buena pero esa película hace años pasó no realmente no existe pero vamos a ir por allí es un invento o vienes tú y le dices hijos por favor pongan atención todos mamá ha dicho hoy que iremos a comer comida típica al patio si mamá ha puesto unas mesas en el patio de afuera y está muy bueno el ambiente así que la pasaremos súper súper bien para que tú veas que no se necesita gastar mucho pero necesitamos ese tiempo una vacación dice no es que nosotros no nos hemos acostumbrado a la vacación antes de que termine diciembre incluye una vacación con tu familia y comunícaselo y diles saben que estamos trabajando para esta vacación para nuestra vida familiar nosotros hemos aplicado que las navidades los 24 o los 31 siempre tenemos una reunión aquí de iglesia venimos nos abrazamos adoramos a dios y posteriormente vamos a visitar a un grupo de hermanos muy queridos y después llegamos a nuestra casa y hemos aplicado los últimos años llegan tíos llegan primos personas que incluso no son creyentes a veces y cuando estamos allí lo que hacemos es una noche de juegos y esa noche de juegos estamos almacenando cosas y ese día pues regalamos cosas de un juguete que esto que aquí que allá o un plato de comida o esto o una pizza para en enero un un una entrada a un a un cine y se pone buenísimo y nos la pasamos súper súper bien porque calidad de tiempo es igual a cantidad de tiempo quiero que vayamos un poco más vamos al comedor ya pasamos de la sala entendemos que en la sala necesitamos vernos tenemos atención necesitamos atendernos unos a otros pero en el comedor escucha en el comedor necesitamos lo que se llama aceptación esa palabra en nuestra familia es necesaria aceptarnos dice no yo he aceptado a mis hijos tal y como son no es cierto muchas veces no nos aceptamos porque no nos toleramos yo a este hombre no lo aguanto señor ven pronto por favor no puedes decir eso necesitas lo que pasa es aceptación y cuando tú entiendes la aceptación lo que pasa en nuestra familia entonces es que el resultado es que crecemos la misericordia se aplica en aceptación mira lo que dice la historia y acercándose te acuerdas pasó el samaritano un hombre que no era el indicado porque tradicionalmente no era la persona correcta este samaritano estaba en primer lugar cruzando por un lugar exponiéndose a muchos peligros y en segundo lugar al ayudar a este hombre se estaba metiendo en graves problemas pero dice que no le importó eso y acercándose vendó sus heridas y echándole aceite y vino parte de sus recursos que él tenía poniéndolo en su cabalgadura lo más probable es que él se bajó es como que hoy tú te bajes de tu vehículo y metas a esa persona en tu vehículo y lo andes de arriba abajo o le digas ven 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 a compartir o le digas a tu familia vengan todos súbanse a la cama vamos a estar todos viendo una película lo que sea dice y echándole sobre su cabalgadura lo llevó al mesón y la palabra dice que cuidó de él que cuidó de él en nuestra familia necesitamos crecimiento intelectual necesitamos crecimiento físico necesitamos crecimiento social y necesitamos crecimiento espiritual y quiero decirte sabes dónde se provoca ese crecimiento en la mesa en la mesa de nuestro comedor tan sencillo como una mesa de comedor en las casas hoy se usa poco cada vez más las mesas de comedor en nuestras casas se están viendo abandonadas y se limpian y se están muy lindas pero pasar con para pasar con muchos adornos porque hay pocas personas en esa mesa pero cuando nosotros decimos dios necesitamos recuperar el tiempo de la mesa en nuestra casa sabes que es importante que en la mesa forjamos relaciones irrompibles y en la mesa descubrimos qué es lo que está pasando en cada uno de nosotros pero necesitamos decidir que en la mesa cuando nos reunimos no nos vamos a reunir para juzgarnos no nos vamos a reunir en la mesa para gritarnos no nos vamos a reunir en la mesa para atacarnos sino que cada vez que desayunemos o cada vez que cenemos en nuestra mesa esa mesa será un clima de respeto esa mesa será un clima inspirador ese será un tiempo para la confesión no hay cosa más maravillosa que en tu mesa el miembro de tu familia diga papá quiero decirles algo ya no aguanto más estoy fumando marihuana qué harías tú yo prefiero que me lo diga yo prefiero que me lo confiese sabes por qué porque podría ayudarle porque lo que estaría pasando es que él está reconociendo que es un pecador y que falla y que tiene a un grupo de personas que dios le regaló para que lo puedan ayudar como cuando un cónyuge dice hijos estoy en un grave problema estamos no también financieramente y necesitamos que juntos saquemos adelante esto vamos a hacer esto y se crea una conciencia alrededor de la mesa entonces cómo es el mejor clima en la mesa el mejor clima es un clima de preguntas cómo están hoy cómo estuvo la semana de ustedes saben por qué porque jesús hacía preguntas si tú ves en todo el ministerio de jesús jesús hacía muchas preguntas sabes para qué son importantes las preguntas las preguntas son importantes en primer lugar para no criticar en segundo lugar las preguntas te ayudan a no condenar y en tercer lugar las preguntas te ayudan a no juzgar y es bueno entonces que alrededor de nuestra mesa hay ese clima el clima de hablarnos a los ojos puede ser que tú digas hace un mes no comemos alrededor de la mesa o las últimas veces por los ajetrejos estamos comiendo una vez a la semana alrededor de la mesa quiero decirte es una señal que estamos en rojo necesitamos hoy que ese 5% importante incluya tiempos alrededor de la mesa para besarnos para abrazarnos para hacer comidas inolvidables y sabes que es misericordia misericordia en la mesa es aprender a usar sabiamente la tecnología y quiero hablarlo con mucha sabiduría esto porque dios nos ha dado una época dice que seamos entendidos en los tiempos y ser entendidos en los tiempos no es condenar la tecnología steve job estás muerto pero qué daño le hiciste a la humanidad no 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 la tecnología es una herramienta muy poderosa pero sabes que hoy muchas veces las personas comen con el celular muchas personas hoy estamos alrededor de la mesa y no nos vemos porque estamos viendo la tecnología y te quiero decir en muchos hogares hoy un esposo hay un estudio un estudio muy crítico el 65% de los norteamericanos pasan más tiempo con su celular que con su con su cónyuge y hay otro estudio que las personas que trabajan han reconocido que no pueden estar más de 15 minutos sin una interrupción ya sea de un mensajito de una notificación a 15 minutos y ya estás que está pasando en la red que está pasando en la red que está pasando y también otro estudio dice que 50 por ciento de norteamericanos no pueden ir a la cama sin su celular ya sea que lo ponen debajo de la almohada cerquita lo ponen a cargar y muchas personas lo que hacen es hoy están abrazando un celular hay muchos cónyuges hoy que con quien ríen es con el celular están chateando y el marido tal vez ahí esperando a su amada o la madre esperando a su amado y él en el celular o maría ven a comer mi amor ya está la comida entonces quiero poner un ejemplo bien sencillo ustedes serían tan amables de sacar su celular así los que los que quieran no debe ser algo obligatorio quiero que vayan conmigo a los ajustes hay ajustes en nuestros celulares donde dice modo avión es correcto el modo avión lo que significa es que te desconectas modo avión es cuando te dice apaga tu celular estamos a una altura donde no podrás recibir mensajes no te desconectará del mundo cibernético modo avión lo tienen muy bien los que no tienen y andan un celular piensan que es modo avión verdad muy bien entonces lo que haremos es lo siguiente a la cuenta de tres podríamos poner nuestro celular en modo avión 1 2 3 vamos a ver modo avión podemos hacerlo lo hicieron es bien práctico esto amor en la mesa es igual a modo avión te va a costar yo sé te va a costar va a ser una prueba dios no dios en la mesa son son media hora vaya vaya no lo vamos a tocar no lo pongamos en modo avión pero pongámoslo en el piso vas a estar con los dedos mandando mensajitos va a ser bien complicado ponlo modo avión nada más y di señor esta media hora se la voy a regalar a mi familia te quiero decir si el presidente obama te llame en esa media hora alguien más te buscará pero tu familia es muy importante sabes por qué porque cantidad de tiempo es igual a calidad de tiempo la calidad de tiempo se mide por la cantidad de tiempo por las horas por los minutos quiero que me acompañes a la cocina vamos a la cocina de tu casa en la cocina usualmente son los olores nos servimos las mujeres pican hacen recetas y todo lo demás pero en la cocina la cocina nos va a recordar una palabra y es la palabra colaboración nuestra familia necesita que nos colaboremos unos a otros en primer lugar mi atención en segundo lugar necesita mi aceptación no importa cómo estés no importa lo que hayas hecho no importa cómo la estés pasando yo así te acepto y voy a ayudarte y el tercer punto es la colaboración una familia fuerte con misericordia es la familia que se protege son familias que deciden protegerse protegerse el uno al otro cuidarse las espaldas el uno al otro el verso 35 de esta historia dice lo siguiente al otro día sacó dos denarios dos denarios representaba días de trabajo este hombre un extraño recogió a este hombre que está herido lo curó lo puso en su carruaje o lo puso en su bestia en su caballo lo puso allí lo llevó a un mesón pero no sólo eso al otro día al partir mira qué interesante la biblia nos enseña que este hombre no interrumpió su agenda o sea él continuó su agenda él dijo hay cosas que yo necesito hacer pero tú eres importante yo te voy a curar yo te voy a prestar atención y dice sacó dos denarios y los dio al mesonero y les dijo cuídamelo o sea hay tiempo donde yo te cuido y hay tiempo donde otros te pueden cuidar nos colaboramos unos a otros la historia dice que en el samaritano pasó uno lo vio de lejos pasó otro y lo vio de lejos lo que nos dice la historia es que muchas veces en nuestra nuestra vida familiar lo que hay es un cinismo sabemos que no está bien la familia y no volvemos con un cinismo vemos y seguimos dejando que pasen cosas pero cuando vemos esta historia que este hombre al otro día tiene que irse continuar su agenda pero le preocupa lo que está pasando con ese hombre y llama a alguien y le dice sabes que te voy a pagar dinero haz lo que tenga que hacer lo más importante pero cuídame a este hombre yo lo quiero proteger entonces quiero darte unas ideas cuando hablamos de colaborar de protegernos unos a otros hay áreas en nuestra familia en las que yo debo protegerlos de mí mismo mi familia necesita ser protegido de mí mismo en qué sentido en primer lugar de la crítica la crítica destruye la vida familiar siempre la crítica lo que hace es que te enfocas en lo que tú quieres y no en lo que realmente la persona quiere entonces para no criticar es promueve la alternativa promueve la alternativa a la persona pero cuando criticamos y criticamos estamos dañando nuestra vida familiar de qué más necesito proteger a los miembros de mi familia de la comparación algo que destruye la vida familiar es la comparación cada vez que comparas a alguien destruyes el plan de dios porque el plan de dios es único cada persona es única cada persona de tu familia es única así que cuando tú comparas estás ofendiendo a dios porque dios nos hizo únicos la comparación es injusta cuando tú comparas a alguien es injusta y promueve el orgullo el orgullo alto o el orgullo bajo y también de qué necesitamos proteger a nuestra familia de mi persona y también de otros que pueden hacer daño y eso se le llaman caminos peligrosos hay caminos peligrosos en nuestra vida familiar que necesitamos proteger a nuestra familia como por ejemplo el mundo cambiante el mundo y sus deseos pasan el mundo es cambiante cada año hay una tendencia cada año hay una moda cada año hay un pensamiento y tú no te puedes actualizar tú debes estar consciente que lo que está pasando en el mundo actual para poder ayudarle a las personas de tu familia también podemos ayudarle de los pensamientos dañinos tú no sabes cuántos pensamientos dañinos puede haber en cada persona de tu familia y tú no lo sabes pero cuando tú le das atención cuando tú aceptas y cuando tú colaboras tú puedes saber y también de las actitudes de rechazo el rechazo no hay cosa más dura en la vida familiar que sentirnos rechazados nos sentimos rechazados en el mundo nos sentimos rechazados con personas que aman a dios y nos sentimos rechazados en nuestra vida familiar ya no más porque calidad de tiempo es igual a cantidad de tiempo y en mi familia me dan ese tiempo quiero que me acompañes a la habitación y en la habitación lo que aprenderemos es lo siguiente habitación es igual a recuperación esa es una palabra clave para nuestra vida familiar nuestra familia necesita recuperarse no importa cómo esté tu familia hoy lo importante es recuperarse no importa el estado en que este samaritano encontró este hombre lo importante es que fue rápido fue intencional curó sus heridas lo vendó lo llevó a un lugar seguro y comenzó un periodo de recuperación cuando hablamos de recuperación es igual a consolarnos nuestra familia necesita que nos consolemos unos a otros que nos amemos que nos demos tiempo consolándonos unos a otros y que le ayudemos a nuestra familia a pensar en otro prójimo más verso 35 otro día al partir sacó dos denarios y los dio al mesonero y les dijo cuídamelo y mira añade algo y todo lo que gastes más o sea pueden haber situaciones más complicadas todo lo que gastes más y se complican las heridas yo te lo pagaré cuando regrese este hombre no estaba necesitado regresar pero en la historia dice que se comprometen cuidar y protegerlo yo voy a regresar nuestra familia necesita consolación y la consolación es que seamos más optimistas como miembros de nuestra familia que cada vez que vas a criticar o señalar algo pienses en cinco alabanzas o cinco cumplidos y mezcles cinco cumplidos y señalas aquella área negativa que tú necesitas motivar a hacer un ajuste son cosas que son necesarias y te quiero decir cuando hablamos de colaboración y de habitación no podríamos irnos esta tarde sin decir nuestra familia necesita que un día de estos nos tomemos de las manos y le digamos a nuestra familia que te parece si elevamos una oración al todopoderoso y que el todopoderoso nos ayude en esta área familiar te quiero decir la oración es una de las acciones de las disciplinas de los hábitos más poderosos para tu vida familiar que tienen el poder de recuperarte así así en tu vida familiar la oración tiene poder la oración del justo puede mucho confiésense las ofensas unos a otros y oren unos por otros y sanarán la recuperación Dios quiere escucha esto Dios quiere sabes que no que salga desanimado cómo está mi familia que culpable me siento Dios quiere que salgas mi familia se puede recuperar mi familia puede estar mejor haciendo pequeños ajustes dando un poco de misericordia tomando el ejemplo de este hombre mi familia puede estar mejor entonces el verso 37 el verso 36 Jesús cierra esta historia y la conversación con este hombre y le dice hey ven acá quien pues de estos tres hombres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones este hombre piensa el intérprete de la ley y dice el dijo el que usó la misericordia con él entonces Jesús le dijo sabes que no hablemos más ve y haz tú lo mismo pero lo que tú no sabes es que Jesús invierte en los papeles y ya no le dice quien fue el prójimo le dice ya no está hablando de que el prójimo era el herido le dice quien de los tres fue el prójimo te lo explico de la siguiente manera ya no se trata de pensar quien es el problema en mi familia se trata de pensar quien va a ser la solución quien va a ser la solución te quiero decir la historia nos dice hoy que hay muchas personas heridas posiblemente en tu vida familiar aunque tú no lo sepas no todos estamos bien puede ser que hayan soldados heridos en tu familia que necesitan ser recuperados, curados, invertir en ellos y recuperarlos entonces una definición de prójimo es la siguiente prójimo es igual a ser intencional la mejor definición de prójimo quien es mi prójimo no mi prójimo no es el necesitado no ya no el prójimo es el que me necesita no prójimo es ser intencional lo más importante no es ayudar al prójimo es ser un buen prójimo yo quiero ser un buen prójimo en mi familia quiero ser un buen prójimo de misericordia quiero ejercitarme en mi vida familiar ¿sabes por qué? porque calidad de tiempo es igual a cantidad de tiempo la misericordia tiene un gran poder entonces concluimos lo siguiente las familias extraordinarias no son perfectas son intencionales las familias fuertes no son perfectas son intencionales y quiero decirte algo la misericordia cura y recupera y recupera a mi familia grábate eso la misericordia esa misericordia que Dios nos dio cura y recupera a nuestra familia pero no podemos irnos de aquí sin concluir lo siguiente antes de dar misericordia necesitamos recibirla no crees tú antes de dar misericordia necesito recibirla y quiero llevarte a un pasaje Efesios capítulo 2 versículo 4 y 5 dice lo siguiente pero Dios es tan misericordioso y nos amó con su amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados por la bondad de Dios han recibido ustedes salvación ¿sabe qué nos dice esta historia? pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande y nos dio vida juntamente con Él lo que nos dice es que muchos en nuestra familia nos encontramos como ese judío en apuros muchos en nuestra familia nos encontramos como ese judío tirado, herido recién golpeado por la vida golpeado por los estreses cotidianos golpeados por las situaciones complicadas de la vida ¿y sabes qué? muchos nos encontramos golpeados camino a la muerte ¿y sabes cuál es la muerte de la que habla la Biblia? la muerte de la que habla la Biblia es el infierno hoy en nuestra segunda reunión no quisiéramos obviar la palabra infierno infierno es separación el infierno es un lugar terrible no sólo porque hay calor sólo porque hay fuego azufre gritos el infierno es infierno porque ahí no está Dios el infierno es un lugar terrible porque allí no está Dios estamos separados totalmente de Dios pero Dios viene con su amor como ese samaritano quiere recogerte quiere curarte que te recuperes y sigas adelante Dios mostró su misericordia y después quiere que tú hagas lo mismo hoy puedes salir de este lugar más fuerte de como entraste listo para ayudar a alguien más quiero pedirte por favor si eres tan amable que te pongas de pie y quiero animarte que cierres tus ojos ahí con tus ojos cerrados puede ser que hoy tú concluyas y digas Señor vine a este lugar deseoso de ayudar a mi familia pero Señor hoy tú me has hablado que el más necesitado hoy soy yo y necesito tu misericordia necesito tu perdón y quiero decirte la misericordia de Dios según este verso en Efesios es que Él nos amó cuando éramos pecadores Él te ama hoy te amó ayer te ama mañana te amará siempre quiere que tú aceptes su amor y su amor fue colgando y clavando a su Hijo Jesús su único Hijo en una cruz por sus pecados pasados presentes y futuros por tus pecados y por mis pecados te imaginas que es saber a un Padre sufriendo por su Hijo y su Hijo sufría por ti y por mí para que hoy tú recibas la misericordia y le digas Señor gracias quiero dejarme amar quiero poder amar de manera distinta si tu deseo es recibir a Jesús como tu Salvador si tu deseo es cambiar la ruta de tu vida ya no ir al infierno a la separación con Dios sino a un lugar eternamente con Él llamado cielo a recibir la vida eterna la vida eterna comienza hoy hoy comienza la vida eterna no cuando tú mueras la vida eterna comienza hoy la mejor vida comienza hoy cuando tú recibes a Jesús como tu Salvador así que con tus ojos cerrados si es tu deseo de recibir a Jesús como tu Salvador dile a Dios lo siguiente Señor gracias por tu amor y por tu perdón gracias por verme cuando estaba golpeado herido y desesperado gracias por curarme con tu sangre en la cruz del Calvario gracias por morir en mi lugar acepto tu perdón te invito te invito a vivir a mi corazón te acepto como mi único y suficiente Salvador escribe mi nombre en el libro de la vida y enséñame en este nuevo camino a mostrar misericordia en el nombre de Cristo Amén ahí con tus ojos cerrados si tomaste esta decisión quiero decirte has tomado la decisión más importante que un ser humano puede tomar en la tierra una decisión eterna y todos con nuestros ojos cerrados hoy podemos decirle a Dios Dios por favor ayúdame en ser una persona de misericordia ayúdame a ser un familiar de misericordia ayúdame Señor que ese ingrediente llamado misericordia esté de lunes a domingo de mi parte en mi familia ayúdame a ese balance Señor de entender que la calidad de tiempo se trata de cantidad de tiempo ayúdame a priorizar ese 5% que mi familia se merece y necesita te pedimos Señor que todos aquí hoy salgamos llenos de ánimo y de esperanza entendiendo Señor que posiblemente los mejores años de nuestra vida familiar comenzarán hoy y esto es muy poderoso Señor los mejores años de nuestra vida familiar comenzarán hoy no porque seremos perfectos porque seremos intencionales gracias Señor en el nombre de Cristo amén